Muchas y muchas hemos forrado nuestras carpetas con fotos suyas y de sus excompañeros de Aurin. Nos dejó flipando con su versatilidad en la quinta edición de Tu cara me suena. Y por si eso fuese poco, este año en su paso por Eurovisión ha vuelto a demostrar que su voz es una de las mejores del panorama musical español. ¡Bienvenido, Blas Cantó! Me lo doy Curriculum, es que da gusto presentarte. ¿Qué Curriculum tiene esa tarántula? La verdad, sí, impresiona. Y más cosas que no has dicho. Por supuesto, y que hablaremos hoy durante la entrevista. No, pero qué guay, qué guay. La verdad que uno mira atrás y dice, eso quiere decir que tengo muchos años o que hace años que empecé. Bueno, dejémoslo en que hace mucho. Porque has hecho muchas cosas. Eso es. ¿Cuál es tu mood hoy, Blas? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien. Sí, hacía tiempo que no me sentía tan bien. Y tengo que decirte que tenía muchas ganas de estar aquí. Porque descubrí aquí a mucha gente, entre ellos a Román Reyes, actor y director, con el que después de verlo contigo, propuse que hiciera mi nuevo vídeo. Y bueno, pues quería estar aquí. Se lo propuse al equipo. Por favor, no sé si querrán que esté, qué hay que hacer, cuánto hay que pagar, pero... Nosotros encantados de tenerte. Oye, Blas, yo sé que tú eres muy reservado con tu vida privada, pero quiero empezar, sí, con una pregunta fuerte y es, ¿cómo vas de dating? Pues regular, porque no salgo de mi casa. O puede ser que las dating las haga en mi casa. El caso es que estoy contento. Estoy muy contento desde hace muchos años. Y la verdad, yo creo que nunca he sido demasiado explícito, pero tampoco muy celoso de toda esa intimidad. No sé, comparto muchas cosas en redes, cada quien que dile, lo que quiera. O sea, yo estoy contento. Que no es a propósito, no es que digas, esto no lo quiero compartir, sino que más es un resultado. No, claro, lo que pasa es que si digo todo a la primera, luego no me contratará Elola para la exclusiva de la boda. Me encanta. Pues tengo que callarme cositas, ¿no? Poquito a poquito, ¿no? Ir dando exclusivas. Eso. Si te pusieses a tirar fichas en Badoo, ¿qué perfiles te llamarían la atención? ¿En qué te fijas tú a la hora de ligar? No sé, me gusta la gente guapa y sobre todo que cuando los conoces sigan siendo guapos, porque es que si no, al final, no solamente por fuera, sino por dentro, porque las fotos engañan mucho. Yo sí me voy a hacerme perfiles como muy extensos y de bichear si la gente se pone perfiles extensos. Yo cuando veo que hay pocas cosas, no me fío. ¿Sabes qué pasa? Que puede haber poca cosa y ser luego maravilloso y mucha parafernalia. He oído tantas cosas y que te dicen y que no... Es como, mira, cariño, no me importa, pero ¿usted quién es? O sea, esto así, ¿sabes? El bullying y el acoso están súper presentes, lamentablemente, en las redes hoy en día. Y me gustaría que me contases cuál ha sido tu experiencia con todo este tema. Las redes sociales, sí, se están convirtiendo en el demonio a veces. Es que, no sé, creo que estamos confundiendo la libertad de expresión con la agresión. Creo que eso es lo que nos está pasando. Hace poco una chica que adoro, se llama en Instagram croquetamente, subió... ¡Ay, qué ilusión! Hoy la entrevistamos para el programa. No me digas. Bueno, si ya lo ha contado ella, ¿para qué lo voy a contar yo? Pero va sobre cosas que no le dirías a alguien por la calle y que en redes sociales lo estamos normalizando y es una barbaridad. Entonces, eso me parece impresionante. ¿Tú, en tus propias carnes, te has sentido acosado, cancelado? ¿Has sentido este bullying en redes? Creo que sí, claro. Claro que lo he sentido. Y, sobre todo, es también más alucinante cuando viene por parte de alguien que supuestamente te quiere. Ajá. Pero no entiende ciertas situaciones, entonces... Bueno, de hecho, yo creo que uno de los ejemplos más recientes que has podido sufrir tiene que ver con Eurovisión. Eso es. Y con un montón de gente criticándote y metiéndose contigo, además, estando tú en una posición muy vulnerable en un momento de tu vida duro. ¿Tú cómo lo gestionaste? Sí. Al principio nadie sabía lo que me pasaba porque estaba perdiendo a mi padre, estábamos todos confinados. Yo creo que a la gente se le olvidó lo que estaba pasando. O sea, moría gente todos los días. Estaba... Y perdonadme por ser tan... ¿Cómo se dice? Explícito, pero a mí me parece bien. Pero es que había estadios llenos de féretros. Entonces, para mí eso era muy duro. Y la siguiente puede ser mi familia. De hecho, en diciembre fue mi abuela, que era como mi madre y no era tan mayor. Tenía 77 o 78 años. Y entonces, yo me sentía muy mal y aún así tenía que estar con la promo de Eurovisión. Kelly Clarkson quiso hacer una canción conmigo, pero eso ya la había grabado antes. Y lo pude sacar con Pastora Soler. Hice unas cosas con otros canales de televisión y de redes. Y era como... No puedo. Llego un momento en el que no podía hacer nada más porque me sentía muy mal por lo que estaba pasando. No me sentó muy bien el confinamiento a mí. Y todos mis compañeros y compañeras haciendo cosas y subiendo y cantando. Y venga, vamos a ser súper felices. Es que no puedo ser súper feliz por lo que está pasando. Y creo que... O sea, no critico lo que hicieron porque me parece súper bonito y algo que les honra sacar esa positividad y esa cosa tan bonita. Pero yo no la tenía en ese momento. Entonces, somos humanos y el hecho de formar parte de un sector no quiere decir que yo tenga que estar bien. Y que también hay mucha exigencia hacia los personajes públicos. Que por estar con promociones, por estar con Eurovisión, con estas canciones que estabas sacando, pues al final estabas reprimiendo un duelo que tú tenías que pasar, ¿no? Exacto. Y no solamente en mayo de 2020, cuando fallece mi padre, sino en diciembre, cuando fallece mi abuela. Y tengo que ir a Eurovisión con una canción que ha elegido el público que habla sobre cosas muy duras en mi vida. Yo recuerdo estar en ese escenario inmenso, enfrente de 300 millones de espectadores, pensando en ella todo el tiempo e intentando que mi laringe no se fuera pa'l coño, porque si no, es que no podía cantar la canción. Y me iba a poner a llorar. Y entonces, si tiraba un gallo no era justificado de ninguna manera, porque nadie sabía lo que me estaba pasando por dentro excepto unos cuantos. Entonces, fue duro, fue duro emocionalmente. Cuando terminó todo, no me lo podía creer, porque habían sido dos años de algo, de la mayor y la mejor y la más bonita experiencia de mi vida, pero que iba acompañada de un dolor muy grande. Entonces, fue muy agridulce. Siempre recordar a Eurovisión como algo muy bonito en mi vida, a largo plazo, pero en ese momento yo estaba sufriendo, sufriendo mucho. La verdad que todo acabó, luego me puse a llorar muchísimo, como que me desahogué y ya me fui a Madrid súper cansado. Atendí a la prensa como un zombi y me fui a dormir. A descansar merecidamente después de semejante tute y de tanta gestión emocional. No, no te imaginas, no te imaginas. ¿Cómo crees que podemos desactivar este odio que campa a sus anchas en las redes sociales? Yo le voy a proponer a Pedro Sánchez algo. Vale. Que es el que está gobernando. Yo creo que todos los que se abra una red social se tienen que poner su DNI, su dirección, su cuenta bancaria. Todo. Vale. Porque luego pasa lo que pasa. No lo puedo identificar, dónde está, cómo está. 300 euros menos en la cuenta. Y que cada tuit cueste un euro. ¿Por qué no? Y además, pues yo qué sé, puede ir a alguna asociación. Hay muchas maneras, Pedro. Piénsalo. Wow, yo estaba un poco más filosófica. Me parecen muy bien estas medidas concretas. No, no, no. Es que el dinero es lo que duele realmente en este mundo. El dinero duele, yo estoy de acuerdo. Pero también hay una perspectiva como educacional, ¿no? Como de enseñar a los niños. Obviamente. Pero es que estoy hablando de los que ya no se les puede corregir. Los que ya están ahí sueltos en Twitter. Claro. Obviamente, si un padre te pone en Internet, si veo a mi hijo maquillado como tú en la tele, le rompo la boca, quiero decir, el problema no es del niño, es del padre que está educando. Entonces, este lo sanciono, al niño lo llevo a una asociación de menores, le quito a ese padre horrible, y entonces, pues luego el niño crecerá sano y con una visión de la vida tolerante y empática. Pero es que hay niños que qué pena de padres. Este ejemplo que comentas tiene que ver con que el otro día, mientras estabas en La Voz, te criticaron muchísimo por aparecer maquillado, ¿no? Y tú pusiste en tus redes sociales que, bueno, pues que ojalá los niños de hoy puedan sentirse lo suficientemente libres como para hacer con su cuerpo, con su aspecto, con su orientación sexual, con lo que sea lo que les dé la gana, ¿no? ¿Tú te has sentido libre de ser quien eres, sin miedo al que dirán, a las polémicas, a los enfados? Cuando tú a los niños y a las niñas los educas desde la intolerancia, estás creando algo feo, porque el día de mañana son los que señalan, el día de mañana son los que no lo ven normal y por no ver normal te dan una paliza, y los que por darte una paliza te pueden llegar a matar. Entonces, pues, perdón, a cambio el mood un poco más serio, porque es serio, pero es que es desde pequeñito, porque un niño nace sin prejuicios, y nace libre, y nace virgen en todos los pensamientos. Entonces, los que abogamos por la libertad no estamos adoctrinando a nadie. Adoctrinar es decir muñeca, niña, camioncito, balón, niño. Eso es adoctrinamiento. Lo otro es libertad y que elijan ellos lo que quieren de pequeños. Entonces, con lo que tú me estás diciendo, yo de pequeño siempre fui muy libre. Yo jugaba con coches, jugaba con motos, jugaba con patines, con pelota, con muñecas, con cocina no tuve, pero soy buen cocinero en la actualidad. Y yo recuerdo las Nancy's de mi madre, que eran guapísimas, las bañaba, les peinaba, les peinaba, bueno, las dejaba calvas. Cuando pedí una Barbie, no hubo ningún secreto. O sea, yo jugaba con ella delante de mis amigos y de mis amigas. A nivel musical también hay mucho estigma, ¿no? De si escuchas esto eres un maricón, pero si escuchas lo otro eres súper masculino, súper macho. Entonces, también hemos sido muy libres en eso. Y mi madre, hay una cosa que me decía siempre, que es muy guay, y es cuando te eches novia o novio, siempre me decía eso. Y se lo agradezco, porque he crecido libre, sin pensar que si hacía algo que se saliera de lo que otros hacían, era el bicho raro, nunca me he sentido el bicho raro. Qué bonito y qué bien tus padres por hacer eso. ¿A ti la música te sirve como terapia? Sí, claro. Me sirve como terapia en los buenos y en los malos momentos. En los buenos me ayuda a sacar toda mi euforia y en los malos a hundirme más en la miseria todavía. Pero es que es necesario tocar fondo. ¿Sabes qué me gusta decir como para somatizarlo? No, porque al final la música, cuando te hace llorar y te hace deprimirte y te hace tocar fondo, a lo mejor la música te está ayudando a llegar a ese fondo al que no puedes llegar sin la música. Porque estás así y dices, joder, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Y por qué me siento así? Y estoy hecho una mierda. Te pones la canción y ahora sí que llegas al fondo. Pero después de eso no hay nada más. Entonces solo queda subir. Lo que yo creo que no está bien es quedarse a mitad con esa sensación de desasosiego en el pecho. Nunca terminar de estar mal. Te tienes que permitir estar mal, darte el cabezón y para arriba. Aceptarlo. Aceptarlo y nadar un poco en el barro. Es guay. Con las canciones de Blas Cantó algunas. Yo creo que vivimos en un mundo en el que a los hombres se os castigan mucho por expresar vulnerabilidad y por expresar vuestras emociones. Y te veo a ti muy conectado con las tuyas. ¿Me quieres contar un poquito más sobre esto? Se trata también de escucharse a sí mismo y para eso muchas veces necesitas herramientas que no tienes y no sabes el por qué te pasan muchas cosas. Esa herramienta se llama psicólogo y esa herramienta se llama terapia y salud mental. Creo que tenemos que conocernos más a nosotros. Yo creo que me conozco bastante. Hay momentos en los que estoy mal. Yo ahora mismo, honestamente, he estado en la peor etapa de mi vida. Gracias a Dios he tenido y tengo una familia que no me dice lo que quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar. Y una familia que está conmigo incondicionalmente. Porque he conocido a muchos tipos de familias, he estado cerca de muchos tipos de familias. Y mi familia me ha aplaudido hasta cierto punto. O sea, después en la casa no he sido el artista. Pero creo que es importante tener las bases bien fundamentadas. Porque si no, al final, todo se desvanece. Y creo que gran parte de mi fuerza viene de ahí. Eres uno de los perfiles que más ha condenado la LGTBI-fobia. ¿Cómo estás viviendo estos sucesos terroríficos que estamos viviendo durante las últimas semanas? Con mucho dolor, con mucha angustia y con mucha decepción. Porque lo que se ha comentado mucho es que creíamos que estábamos súper avanzados, que no habíamos normalizado algo que es normal. Que es simplemente ser un ser humano. Y hemos vuelto a lo mismo, a países que matan a homosexuales, que los encarcelan, que los persiguen, que los echan de sus casas. Que esto sigue pasando aquí. Sigue pasando todos los días. Y no podemos bajar la guardia. Porque yo creo que hay gente que intenta politizar el tema y hablar de la bandera LGTBI como si fuera un partido político. Pero es que es la bandera de la libertad, de los derechos humanos. Y con eso solo estamos diciendo, por Dios, vive y deja vivir. O sea, respeta y dale los derechos que se merece a la gente que ha estado tan castigada con el tiempo. Igual pasa con la violencia de género. Hay gente que la quiere negar. Pero es que existe. Existe todos los días. Es que no lo llego a entender. Es como... Nos queda mucho camino por hacer. Y creo que es importante que personas públicamente conocidas o que tienen un altavoz se pronuncien y condenen ciertas cosas. Creo que además que no tenemos que ser cobardes. Porque yo no me creo eso de que vendes menos discos por apoyar a un ser humano. O sea, no me lo creo. Quiero pensar que el tiempo que me quede en esta profesión o de vida pues voy a seguir apoyando las causas que me parecen justas. Y necesitamos a más heteros que se pronuncien. Tengo muchos amigos heteros que se han pronunciado. Tengo muchos amigos heteros que lo ponen en sus redes sociales. Pero hemos visto que el gran mogollón ha sido gente del colectivo. Entonces necesitamos más voces. Y las hay de verdad y se agradece. Pero es importante que nos unamos en la defensa de los derechos humanos. Absolutamente. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de cosas un poco más fresquitas. Porque hoy se estrena tu nuevo single, Americana, que es una blanca de tu álbum. Y que además es una colaboración con Echo Smith. Me gustaría que me contases cómo surge la oportunidad de hacer una colaboración tan internacional. Pues tenemos ganas de trabajar con Sidney Sirota, que es la cantante de Echo Smith. Y estoy muy feliz porque la canción se llama Americana. Ella es de California. Y hemos hilado bien, ¿eh? Ahí está. Y la verdad, no sé, estoy muy contento porque es una canción que me ha hecho sonreír de nuevo. O sea, después de todo lo que vengo haciendo y con un mood que no me lo podía quitar porque era como me sentía y como, bueno, todavía en ocasiones me siento. Es un duelo, es difícil. Pero Americana me ha hecho sonreír, me ha hecho pasármelo bien, me ha hecho hacer cosas nuevas que nunca había hecho en estilo, en producción. El vídeo lo hizo Roman Reyes y estoy muy contento. Este single es además un adelanto de tu nuevo álbum, de tu nuevo disco. A mí me gustaría que me contases qué blast nos vamos a encontrar en este nuevo proyecto. Pues en el álbum anterior yo quería hacer de todo, quería cantarlo todo. Y hay una mezcla de folk, de pop, de country, hay canciones electrónicas. Este álbum es un poco más coherente, ¿no? Por así decirlo. O sea, es un poquito más definida, yo diría. Y la verdad que todo lo que he grabado, todo lo que estoy grabando, me lleva a otro universo muy distinto a lo que hemos venido escuchando de mí. Probablemente cuando escuchen ahora Americana, pues me reconozcan, porque sigo siendo yo, obviamente. Pero es un nuevo yo. Maravilloso, Blas. Oye, pues ha sido un gusto. Tenemos muchas ganas de escuchar todo lo que vas a sacar próximamente, empezando por Americana. Y ha sido un placer entrevistarte. Muchas gracias. Yes. Chao, chicos.